Pues buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Simplemente recordarles que desde el día sado tenemos ya la actividad habilitada, es la actividad número 3, y que los temas son los de las semanas 7, 8 y 9. Ustedes pues tienen que estudiarse ese material. Ya saben que se les pone como casos de resolución, que no es únicamente concepto, sino también como aplica pues en una realidad o en un contexto. Desde ahí pues va la competencia por parte también de ustedes, de una comprensión, de un análisis. Y bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a hablar de un tema que quizás de alguna forma pues ya lo hemos tocado, pero aquí vamos a profundizar en cuanto a unos conceptos y vamos a hacer la estructura fundamentalmente de la matriz F y la matriz EFI. Sí, de pronto ustedes ya lo han escuchado, ya lo han realizado y demás. Es un análisis cuantificable a nivel de estrategia tanto externa como interna. Y entonces en sí, pues vamos a revisar qué es esto del diagnóstico estratégico externo, un macroentorno, un microentorno y las conclusiones. Pues resulta que este diagnóstico estratégico externo es fundamental para cualquier documento, para un plan de negocio, para un plan estratégico, para el plan de marketing. En fin, eventualmente nosotros partimos de ese terreno donde estamos construyendo un proyecto, donde tenemos nuestra empresa. Y desde ahí pues comenzamos a hacer este análisis variable por variable. También dice que se llama análisis del entorno o auditoría de la posición. Digamos que cuando hacemos este tipo de análisis nosotros también nos ubicamos dentro del sector. ¿Qué tanto vamos a obtener de ese sector? ¿Cuál va a ser como esa tajada que nos va a corresponder? Porque finalmente estos factores nosotros no los controlamos. Son factores que son, pero sí podemos trabajarlos a través de la estrategia. Desde ahí hacemos un mapa de entorno, pero también vamos a hacer revisión de las fuerzas competitivas de Porteros y la actuación que tienen sobre esa organización. En sí, aquí vamos a revisar un poco de esto del plan estratégico y por qué es tan importante hacer ese análisis externo de una situación de una empresa. Y básicamente es como de los primeros análisis y marcos que debemos tener dentro de cualquier de estos documentos que les mencionaba. Les voy a invitar a ver este video. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, a partir de este video de apoyo sobre el análisis externo, como que consideraciones nos quedan allí en claro que de pronto nos hayan llamado la atención, ¿no? Porque finalmente sí es importante realizar este tipo de análisis para poder realizar cualquier plan estratégico. Entonces, bueno, pues no sé qué dirán ustedes. Desde aquí nosotros pues comenzamos a hacer selección de unas variables, ¿no? Y es la forma como hacemos reconocimiento de ese entorno. Y en últimas, pues, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer frente a esos impactos externos? Ahí cuando nosotros hacemos ese tipo de análisis, comenzamos a hacer identificación de las oportunidades, de las amenazas, y cómo esas oportunidades podrían ser de buen provecho para nuestra organización. O entre las amenazas igualmente. Puede ser que dentro de las mismas nosotros veamos quizás una proyección como empresa sea más bien como un reto y no sea tanto como la amenaza. Y desde allí es como nosotros hacemos el planteamiento de la misma estrategia. Entonces, alrededor de cualquier empresa hay un macroentorno y hay un microentorno. En el macroentorno miramos aspectos como el político, es decir, tratados de libre comercio, podríamos hablar de un aumento de los impuestos y entonces, pues, si nos incrementan, por ejemplo, el IVA, las empresas tendrían que comenzar a preguntarse, ¿no? De dónde van a sacar esos recursos. Si hablamos de tratados de libre comercio y usted es una empresa que tiene que importar ciertas piezas especiales para una máquina, pues, igualmente, puede servirle para importar materia prima, para importar insumos, del tipo de poder que esté en un país. No es lo mismo un estilo, o sea, más liberal y otro quizás más restrictivo. Desde el ámbito económico hablamos de las variables económicas. Hay que entenderlas, hay que saberlas analizar y aquí hay varios indicadores. Tenemos, entonces, la inflación, desde allí nosotros hacemos una revisión de los incrementos del precio a nivel de toda la economía y, entonces, es el aumento generalizado y permanente de los precios a nivel nacional. También hablamos, entonces, por ejemplo, del tipo de cambio, de qué tan costoso puede ser traer unos insumos o unos productos o quizás pagar una mano de obra externa, un empleado especializado, de pagar unos tiquetes. En fin, el impacto que tiene la economía. El mismo desempleo. Un país que no es próspero, donde hay tasas muy altas de desempleo, uno que puede esperar de una demanda. Que los consumidores, pues, no tengan ese ingreso allí fijo. En últimas, las afectadas van a ser nuestras empresas. Sociodemográfico. Hablamos desde allí de unas características propias de una sociedad. Estamos haciendo revisión, entonces, de unas costumbres, de unos patrones, de las etnias, de su comportamiento. Nosotros estamos en un país multicultural de todas las regiones, Pacífica, Andina, Orinoquía. De todas las regiones, desde ahí nosotros también hacemos un reconocimiento de ciertos comportamientos demográficos, comportamentales, de un pensamiento, de unas tendencias o unos movimientos. Desde el ámbito tecnológico, ¿cuáles son las nuevas tecnologías? Hoy en día se habla mucho, bueno, de la robótica, de la inteligencia artificial, de los avances a nivel también, por ejemplo, de la ciencia. Y entonces hay algo que se llama muerte a la muerte, donde utilizan, pues, las células, células madre, y las trabajan para atrasar, pues, de una manera muy contundente el envejecimiento de las personas. Y, en fin, hay muchísimas cosas. Creo que alcanzamos a ver también tecnología 4.0. Hacemos reconocimiento, pues, de todo ese tipo de avances. Si es necesario saber cómo está la competencia, qué es nuestra primera amenaza, se pueden mejorar los precios, o la calidad de lo que nosotros ofrecemos al mercado. Claro, lo que dice Sofía, ahí es muy cierto. Viene ya como el análisis un poco más interno de nuestra empresa. Entonces, ya vamos a ir para allá. Desde el ámbito ecológico, ¿cuáles son esas normas, esas restricciones? ¿Cuál es ese comportamiento deseable de nosotros como organización? Por eso es que se habla mucho de la responsabilidad social empresarial. Eso sí debe estar allí en cualquier empresa, porque, bueno, puede ser como una tendencia, pero también el reconocimiento de que es una empresa que se preocupa por su sociedad y por la sostenibilidad del agua, de una energía, de hacer un ahorro. Legalmente, hablamos de las constituciones de las organizaciones, de la constitución legal de la empresa. Y entonces, pues, cada empresa tendrá que hacer su registro en la Cámara de Comercio donde está localizada. Entonces, todos esos trámites hay que realizarlos, del RUT, del RIT, de tener ahí esa matrícula, ese registro mercantil, absolutamente todo, de los permisos que sean claros o que tengamos que tener sí o sí para que esa empresa funcione sin ningún problema. Entonces, permisos de manipulación de alimentos, del INVIMA. Desde el microentorno, pues, también comenzamos a hacer ese análisis, lo que decía por ahí la compañera. La competencia, ¿cómo nosotros nos medimos qué tan buenos somos o qué tan malos somos? Pues, miramos a nuestra competencia, ese competidor que nosotros tenemos allí como a la par. Hacemos revisión de unos precios y son competitivos, miramos las estrategias de los canales, quiénes son los proveedores, la calidad del producto, las características de innovación. Si estamos manejando unas patentes, absolutamente todo lo revisamos y trabajamos sobre las desventajas de nuestra competencia. También están los clientes, hay que hacer un análisis de esos clientes porque ellos también podrían tener cierto poder sobre nuestros ingresos. Red de distribuciones, la parte de las entidades financieras, quizás alguna forma van a generar una financiación a través de una entidad pública o privada. Hay muchas instituciones que se están fijando en esta parte de financiar y de hacer un asesoramiento a las empresas, de la administración, de unos proveedores, bueno, en fin, absolutamente todos nosotros tenemos que reconocerlo. Y entonces, pues, la empresa en sí es un ente abierto, no es un ente cerrado, porque pues todo esto genera unos impactos sobre la organización. ¿Qué es importante? Que nosotros manejemos información, que la sistematicemos, que le hagamos un seguimiento. ¿Listo? Pues, desde ahí generamos unos indicadores, los que sean claves y que miremos que tengan como cierto impacto sobre nuestros objetivos, comenzamos a medirlos y es como cuando usted tiene el tacómetro, ¿no? Usted tiene un auto, pero usted no está mirando piecita por piecita, sino eventualmente, pues, mira como lo más importante. Entonces, está la gasolina, el velocímetro, tiene los retrovisores, bueno, o sea, son como esos elementos que tenemos allí fundamentales. Pueden ser de una información directa que de pronto recolectemos, ejemplo, a nivel de clientes, ¿cierto? Hacemos revisión de si le gustó el producto, si no, si va a volver o si nos va a dejar, definitivamente no le gustó la experiencia o también podemos generarlo a través de fuentes secundarias de entidades pues del gobierno principalmente, pero que generen como esa confianza en las mediciones. Entonces, Banco de la República, el DANE, etcétera. Listo. Lo que estábamos diciendo ahorita, hay un macroentorno, ese entorno, ese contexto, tenemos que entender cuál es el contexto de nuestra organización. Cuando nosotros generamos un emprendimiento pues de allí también identificamos como unas necesidades de entorno. Esa parte de la investigación pues no es tan sencillo, requiere de mucha lectura, de la comprensión también como de esos indicadores que usted pues en sí entienda cuáles son esas variables que son importantes y de impacto para su organización. Decimos que hay un sistema allí abierto, siempre hay transacciones, siempre hay intercambios, absolutamente todo pues nos genera algún tipo de afectación, sea positiva o sea negativa. Todo lo que sucede en el entorno externo influye en lo que sucede al interior. Entonces pues claro usted sabe que si comienzan a aumentar los precios, es decir los costos dentro de una organización pues adentro comienza a recogerse ciertas estructuras o ciertos rubros de de sus gastos para poder seguir funcionando con un presupuesto ya preestablecido, ¿no? Entonces todo eso pues impacta. Listo, aquí viene esta pregunta y es ¿qué tendencias reconocen a nivel mundial? Ni siquiera hablemos de tendencias, son mega tendencias. Las mega tendencias son esas variables de impacto global en cualquier materia, económico, político, cultural, social. Revisemos un poco a ver pueden ser como las noticias, ¿no? Las noticias nos hablan también como de qué está pasando en el mundo. ¿Cuáles podrían ser mega tendencias? ¿Profeo incluye los hashtags? ¿Cómo así? Las redes sociales. Las redes sociales. Ah, bueno, sí, toda la era de la digitalización, de la inteligencia artificial, de que ya hay una maquinita pues que piensa mejor que nosotros porque pues está el algoritmo y eso pues toma mejor decisión, una mejor decisión que la persona que ha estudiado, ¿no? entonces también comienza a generarse como ese tipo de impactos a nivel tecnológico. Bueno, ¿qué más? Ustedes lo saben, lo que pasa es que creo que no los están viendo. ¿Qué más? Bueno, las plataformas del streaming no quiere el video. Claro, sí, las plataformas, pues todo funciona dentro de una era digital, ¿no? Virtualmente. Trabajo, también las tendencias. Ah, bueno, el trabajo cambió, ya cada quien está en su casa con el computador, las condiciones de un contrato de teletrabajo con la ergonomía y todo lo que tiene que tener por ley, ¿no? Las modalidades de pago ya podemos pagar por PSE, por David Plata, por Neki. por Dai Plata, por Neki. Sí, todas las transacciones las tenemos a través de plataformas y entonces usted simplemente ingresa sus datos, tiene que hacer el pago pues a través de su cuenta y pues pare de contar. Ahí con un par de botones usted ya puede hacer sus transacciones. pensémoslo a nivel económico, a nivel cultural, todo lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad de cuál tiene que ser exactamente como ese material de un producto biodegradable, amigable con el medio ambiente, de utilizar la menor cantidad de recursos en lo posible, de la conciencia que existe ya como de la huella, bueno, conciencia no, a ver, como le decimos, como el conocimiento, ¿no? En sí, de que generamos una huella ecológica y entonces se dice que para poder sostener nuestro ritmo de consumo se necesitan tres planetas tierra, ¿sí? Entonces somos absolutamente consumidores. sí. Pues no sé si el tema que vaya a decir se corresponda. He visto sobre la tecnología de paneles a la de aprovechamiento de la energía. Eso lo están implantando, ya está llegando acá a Colombia. que es el aprovechamiento de la luz, del sol, el calor. Hay otras formas de generar energía y entonces los paneles solares pues es fundamental, ¿no? Nos generan allí un buen ahorro de energía eléctrica y el medioambiente pues agradece mucho todos esos adelantos. Ya que nosotros pues estemos como años de luz de incorporarlos un cien por ciento pues es diferente. Pero sí, claro, existe como eso genera mucha competencia. Eso le quitaría muchos intereses a la ¿te escucho un poco lejos? ¿Me escucha? Sí, ahí sí. Lo que pasa es que eso genera competencia contra las empresas de energía. Es como con las los monopolios del petróleo. A ellos no les conviene que existan automóviles híbridos porque eso les generaría una caída económica brava. Y lo mismo acá en las empresas de energía acá no les en el planeta pues no les conviene porque imagínense uno generando con la tecnología de Tesla tener su propio generador de energía conectado a un panel solar que le alimente la energía a la casa que no tenga que depender de una conexión eléctrica. es lo mismo con esta persona holandesa alemana que inventó la bombilla perpetua. No les conviene a las empresas Philips creo que Electrolux creo que ellas también hacen bombillas a ellos no les conviene en el mercado que exista una bombilla que nunca se funda eso claro no habría demanda no exacto no la demanda existiría pero digamos no les convendría porque según ellos tienen programada una línea de vida de mil dos mil horas de de funcionamiento y y la bombilla se funde pero la persona la inventó y es una tendencia pero entonces no le permiten porque amenazan con la integridad de él y de la familia claro entonces sí digamos que el poder allí de de las organizaciones pues es fundamental ¿no? porque finalmente pues determinan también como los patrones del mercado a nivel de precios a nivel de poder monopolístico de la misma obsolescencia programada y entonces pues nosotros también en este sentido pues encontramos como ciertas inconformidades o manifestaciones a nivel social hablamos más del empoderamiento de la mujer hablamos de también de la manifestación social en contra de del cambio climático en fin ¿no? entonces ese es como ese auge que existe también a nivel de tendencia bueno encontramos desde aquí cuatro fuerzas disruptivas primero las megaciudades no sé si ustedes han visto un poco de las megaciudades donde encontramos edificios inteligentes donde existen pues servicios públicos las personas de alguna forma tienen un bienestar el mercado es fuerte se mueve muy fuerte el mercado en este tipo de ciudades pero tiene una característica también particular y es que alrededor se forman como ciertos anillos de pobreza o lo que hablamos como tal de los suburbios y bueno es como ese efecto que genera de desigualdad dentro de esa misma urbanización porque digamos que las ciudades no tienen como ciertas extensiones hacia este tipo de poblaciones sino que simplemente se dan como este tipo de grupos alrededor de las ciudades pero no con las mejores condiciones una tendencia ya revelada con anticipación fue la moto que fabricó un ingeniero funcional con agua bueno genial sí eso es todo lo que tiene que ver con energías renovables cambio tecnológico acelerado cierto hablábamos de la robótica de blockchain de la big data del análisis de los datos de inteligencia artificial de todo lo que tiene que ver con revolución 4.0 la tecnología sí o sí pues es avasallante y nosotros tenemos que estar allí también marcando como un poco esa pauta para poder tener esa competitividad en el mercado cada vez nuestra población va envejeciendo como la estructura de las familias comienza a cambiar encontramos entonces hogares unipersonales es decir una sola persona en una casa encontramos parejas que no quieren tener hijos porque pues en la actualidad no existen las mejores condiciones para tener hijos o simplemente pues no es algo que está a disposición de ellos bueno todo eso hace que nuestra población comienza a envejecerse y desde allí pues nosotros también tenemos que hacer ese análisis muy pertinente frente a unas oportunidades y frente a unas amenazas del intenso flujo del comercio lo que ustedes decían existen las aplicaciones de los bancos de transferencias de pagos en línea todo se hace instantáneamente las personas usted puede contratar una persona que está al otro lado del mundo simplemente pues haciendo revisión de unas bases de datos de las finanzas y de la misma información información es clave para cualquier organización de una retención de un cliente o de un empleado de mirar también unas tendencias de comenzar a hacer unas mediciones de unos indicadores y un seguimiento o sea desde ahí puedo obtener básicamente toda esa información las nanomáquinas imagínense bueno entonces ¿cómo se genera esta información y estos indicadores? primero hay que rastrear los cambios hay que ser muy persuasivos al respecto porque hay que hacer elección de esos indicadores hay que monitorear es decir analizar y evaluar qué es lo que está pasando de prever hacemos una proyección de tenemos una selección de unos indicadores hay que saber efectivamente seguir la pauta y qué es lo que nos está diciendo directamente proyectamos vamos a revisar esos indicadores a unos 10 a unos 20 años trabajamos en prospectiva y evaluamos finalmente cuál es el impacto sobre nuestra organización cuáles son nuestras estrategias nuestros planes de acción evidentemente hay un proceso de control de retroalimentación bueno todo eso hay que tenerlo allí muy en cuenta para la información y los indicadores frente a la estrategia de análisis externo hay una matriz que se llama PESTEL vamos a revisar un poco de ese análisis PESTEL desde la parte plenamente del concepto algunos ejemplos y más adelante lo trabajamos con unas herramientas listo listo no sé qué ideas nos quedaron de este vídeo qué es eso del análisis PESTEL ¿alguna vez han hecho un análisis de este tipo? no la verdad no ni lo había escuchado la verdad no porque es la primera vez que lo escucho ok bueno qué nos quedó en claro hasta este punto que entendimos que es un análisis PESTEL profe sí señor gracias pues entiendo que es como moverse con la corriente por decirlo de alguna manera porque son circunstancias que nosotros no podemos controlar pero sí podemos reaccionar a ellas entonces ya sean que sean positivas o negativas pues nosotros reaccionamos a eso para darle como decirlo si son negativas pues tratar de sobrepasar esa dificultad y si son positivas pues aprovecharla digamos que lo vimos mucho en la pandemia basados por ejemplo en el tema de los tapabocas o del gel que las empresas licoreras dejaron de producir alcohol y empezaron a producir fue gel sí entonces es como moverse con la corriente y aprovechar esas oportunidades que yo creo que más que amenaza son oportunidades de cambio y de mejoras bueno muy bien muy bien Manuel no sé si alguien más quisiera complementar solo Manuel estuvo atento pues profe yo entendí que es un es como un instrumento para planificar para planearlos o identificar las condiciones o las o las necesidades o lo que pueda incluir sobre el funcionamiento de una empresa o un negocio pues lo entendí así bueno bien sí listo pues resulta que ese análisis Pestel hace un análisis del negocio a nivel macroeconómico y entonces desde ahí nos comienza a ayudar a identificar oportunidades de amenazas en la empresa es decir va a ser muy útil para poder elaborar un plan de negocio o un plan estratégico un plan financiero incluso ¿cierto? porque consideramos unas variables allí económicas y absolutamente todo pues tiene como ese impacto dentro de los recursos de una empresa un plan de marketing también entonces pues hacemos un reconocimiento de todos los factores externos que tiene la empresa pero son factores donde nosotros no tenemos influencia esa es como la característica del Pestel pero cuando tenemos esa información lo que conseguimos es reducir esos efectos de las amenazas y cuando sabemos cuáles son las oportunidades pues aumentamos también ese mismo efecto ese análisis no es para hacerlo a ver como de un momento a otro es decir es algo que debe hacerse permanentemente y si ustedes se dan cuenta el entorno está cambiando supremamente rápido el tema de la pandemia hizo que no sé fue como si nos hubieran enviado por un tubo por decirlo de alguna forma y la tecnología también nos lleva así a mil desde ahí esta herramienta pues describe ese entorno en general y nosotros analizamos diferentes factores muy bien lo mencionaba allí en el video político económico sociocultural tecnológico ecológico y legal en sí es un análisis estratégico el que hacemos con esta herramienta y nos ayuda mucho en ese entorno macroeconómico donde está la empresa porque pues identificamos los factores ¿no? que nos afectan hoy pero muy posiblemente nos afectarán el día de mañana es un análisis que identifica los factores principales del entorno general en una empresa se puede hacer de manera de opa sí correcto eso es verdad ya lo vamos a ver ya vamos a ver cómo funcionan esos análisis bueno tenemos el análisis demográfico lo importante aquí es que usted coja una información del DANE o del Banco de la República o de otros estadísticos que existen a nivel internacional y consolide esos porcentajes de densidad de la población hay que comenzar a pensar en el incremento de la demanda por ejemplo de los procesos migratorios de que nos vamos a encontrar con nuevas culturas y en sí a ver cómo que ese entorno social va a cambiar las costumbres la forma de expresión absolutamente todo de la tasa de crecimiento y entonces acá por ejemplo está la tasa de natalidad a nivel mundial 1960-2019 y nos indica allí como un porcentaje de evolución por países todo eso hay que tenerlo en cuenta ¿cierto? porque no es lo mismo tener un negocio aquí en Colombia que llevarlo a la China donde hay muchísimas personas de la estructura de la edad de la familia ese país o esa ciudad tiene una estructura de familia típica de papá mamá hijos o es diferente cómo es su vivienda cómo es esa estructura de vivienda la estructura de la misma edad es una población joven o ya es una población envejecida de los niveles de educación claro cuando yo estoy pensando en un emprendimiento pues yo pienso en la cualificación de mi talento humano pero ¿qué niveles encuentro? técnicos tecnólogos profesionales ¿sí? ¿cuál es el nivel? de la composición étnica y religiosa ¿sí? entonces son católicos protestantes no sé hinduistas etcétera étnicamente nosotros tenemos como esa diversidad de afrodescendientes de los indígenas digamos que encontramos como esa alta diversidad a nivel étnico en nuestro entorno de análisis demográfico también podemos revisar el tema de las megaciudades en temas poblacionales ¿cuántos habitantes hay en Tokio? más de 37 millones de habitantes ¿sí? entonces casi es como el constitutivo del país Delhi de más de 30 millones de Shanghái de más de 27 millones Sao Paulo más de 22 millones de personas y entonces a ver un poco a nivel Latinoamérica no no los identifico Buenos Aires más de 15 millones ok Beijing está por acá pero bueno digamos que únicamente está como Buenos Aires y desde ahí pues se consolidan esas estructuras aquí hay un indicador también a nivel de mapa este tipo de KPIs pues lo hace muy interesante porque pues es muy visual ¿no? entonces los que tienen mayor población será los más oscuritos los más claritos o ¿de qué dependerá? ah ya como de la ubicación ¿no? de la ubicación de la ubicación sí de Latinoamérica de este aquí estaría México México bueno o sea Norteamérica África estaría entonces Asia acá hay una parte creo que es Europa sí entonces bueno todo eso hay que tenerlo en cuenta nos dice que el 55% de la población mundial 4200 millones de habitantes viven ciudades y entonces la tendencia es a crecer al 2050 se va a duplicar y casi 7 de cada 10 personas vivían las ciudades ¿por qué? porque pues ahí está todo el tema del progreso del desarrollo de las oportunidades laborales las personas van a comenzar a migrar hacia las ciudades por eso es como ese crecimiento si usted se da cuenta por ejemplo este Bogotá pues ha crecido muchísimo pero en sí de aquí unos años pues va a ser una sola conchía y luego de ahí pues le seguirá Cajicaz y Paquirá ¿cierto? entonces todo eso pues comienza a generarse esa expansión de las mismas ciudades el índice el índice de competitividad también es muy importante hay que mirar los escenarios a nivel internacional y a nivel nacional en sí Bogotá pues ha sido un buen representante a nivel de Latinoamérica si ustedes no lo creen pero bueno no no estamos como demasiado atrás bueno tampoco somos los número uno pero hay que analizar ese nivel de competitividad del nivel que tenemos de mercado de la atracción de una inversión de la misma infraestructura de cómo se mueven los mercados todo eso se tiene en cuenta de la innovación este es a nivel departamental y entonces está primero Bogotá con 8.33 Antioquia le sigue con 6.80 le sigue Valle del Cauca con 6.35 y entonces según según Turquía dicen por ahí según pues unas variables se van sumando y se determina ese grado de competitividad ¿sí? entonces usted ¿dónde colocaría no sé su negocio? pues en Bogotá muy posiblemente o en Antioquia ¿dónde está el movimiento empresarial? miren lo que pasa en esta proyección al 2050 entonces a ver 20 tanto de años casi 30 años pero bueno específicamente nos hablan de un porcentaje superior en Corea del Sur 38.1 de ahí le sigue Japón con 37.1 y luego 36.8 pues el mismo las mismas tendencias y la misma a veces la misma constitución política las normas y demás hacen que esas poblaciones se envejezcan ¿no? entonces las tendencias a no tener hijos o que no sé que la población en ese país únicamente pueden tener máximo uno o dos hijos entonces todo eso también comienza a tener pues sus impactos en un futuro y entonces muy posiblemente nos vamos a encontrar con una población pues más viejita aquí en color rojo pues son los mayores porcentajes como a nivel de Europa luego está este color como rosadito norteamérica está Colombia está el Brasil bueno está Asia nos dimos un paseo por todo el mundo y allí pues comienza como a reducirse esta variable económica es supremamente importante y acá hay un listado como de varios indicadores pero vamos a mirar algunos nos habla de la población del ingreso y entonces pues obviamente en un país próspero ¿qué va a pasar? pues yo voy a tener mayor demanda mayores ingresos y en últimas la utilidad para mí mis socios y accionistas pues también va a aumentar de la tasa de distribución del ingreso de un crecimiento de una configuración geográfica del consumo se está aumentando el consumo en el sector hay estudios sectoriales a nivel textil a nivel de servicios de por ejemplo a ver aquí trabajamos mucho con el turismo del nivel de empleo entonces todo eso hay que revisarlo ¿cuáles pueden ser más importantes? ¿sí? pues ya depende también de cada organización y de las operaciones que haga por ejemplo nuestro tipo de cambio este está hasta mayo a ver no recuerdo exactamente qué día pero muy seguramente mediados de mayo y entonces aquí en enero del 20 pues se inició con 3.200 y entonces y esto fue creciendo 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 el dólar pues ha venido aumentando ha tenido unos picos más altos que otros ustedes se dan cuenta por encima de los 4.000 incluso pero pues digamos que el tema de las vacunas y todo eso también hace que baje un poco como el tema de la incertidumbre en los mercados y eso también comienza a moderarse pero hay otros factores y entonces está el factor del petróleo está por ejemplo los impactos de las grandes economías grandes potencias y entonces a nosotros por ejemplo bueno en las clases de macroeconomía nos decían si estornuda Estados Unidos pues Colombia lo siente y eso es muy cierto entonces cualquier cambio que haya en una economía grande nosotros sí o sí lo vamos a sentir bueno y entonces usted tiene que comprar algo en el exterior pues principalmente se hacen en dólares usted tiene que mirar en qué momento pues es como el más adecuado mirarse hay unas proyecciones también en varias plataformas hacen también proyecciones entonces pues usted también como que planea la inflación también tenemos que hacer medición de la inflación ese fenómeno que es el incremento generalizado y permanente de los precios en una economía pues nos afecta a todos y entonces le afecta al bolsillo del consumidor cuando el consumidor ve que los precios aumentan pues deja de demandar y para las empresas pues también hay una reducción los voy a invitar a ver este video para que podamos entender cómo funciona entre la libre oferta la libre demanda ese nivel de inflación y el papel también como el del banco de la república el banco de la república es una entidad independiente autónoma del gobierno trabajan básicamente el gerente del banco y siete personas expertas entre ellas pues está el ministro de hacienda digamos que siempre se ha hecho como de esa forma pero en sí también está ese cuerpo técnico que conocen muy bien pues de los indicadores de análisis también de esas variables macroeconómicas que es tan importante y bueno y toman como las decisiones a nivel económico pero en sí vamos a ver qué es eso la inflación y vamos a revisar pues como el impacto también en oportunidades de amenazas como nosotros como nosotros medimos el aumento de los precios a nivel de Colombia en este caso el banco de la república pues nos da este indicador que se llama IPC índice de precios al consumidor y lo que hace es medir el crecimiento de sus precios según la canasta pues básica familiar desde ahí pues va a tomar los cálculos representativos con ese consumo de los hogares quienes dan el dato también ahí el departamento administrativo nacional de estadística del DAE entonces aquí nos regalan como una grafiquita esta es una proyección a 20 años septiembre de 2021 IPC de 4,51% ese ha sido el aumento de la inflación y entonces aquí vemos un histórico hay ciertos coletazos externos que se han reflejado 2008 por ejemplo de la crisis en Estados Unidos más adelante la crisis en Europa entonces eso lo hemos reflejado también en nuestra economía ahora manejamos un rango meta entre el 2 y el 4% en sí cuál es como ese estándar el 3% siempre el banco va a procurar que sea el 3% o al menos esté entre el 2 y el 4% cómo maneja esta inflación principalmente a través de la tasa de intermediación el banco puede aumentar la tasa de interés para desincentivar el consumo y entonces los precios bajan cuando reduce su tasa de intermediación las tasas de consumo bajan también en el mercado e incentiva el consumo por lo cual pues aumentaría listo entonces la inflación de por sí no es mala la crea la crea el mercado la oferta y la demanda a usted nadie le restringe en gastar cierto de que usted vaya un domingo con su familia y almuerzo por ejemplo o que se coma un helado o un café eso es su libre demanda y la libre oferta pues es por parte de las empresas listo y entonces pues uno tiene que buscar en ese momento como prever ¿no? guardar ahorrar generar ese colchón para esos impactos económicos un poco como el tema de la previsión y entonces en contabilidad hay unos rubros hay unas cuentas a ver en ese momento creo que se me escapa pero hay unas cuentas que funcionan también para crear este tipo de colchones económicos para pagar de unos empleados para pagar unos impuestos es decir eso pues debería tener la organización entonces ya depende también como de esa estructura financiera y de que tan en claro tenga como su como su estudio económico y financiero entonces es muy importante siempre como el tema allí de la hora y entonces a ver no sé esto es 2021 habría que mirar si hay proyecciones a futuro actualmente es un poco difícil porque hay mucha incertidumbre y hay ciertas variables que uno no sabe cómo se va a comportar porque por ejemplo hoy en día aprendemos mucho como del tema de la pandemia de otras estructuras de mercado bueno el caso es que uno tiene que buscar un poco como las proyecciones hacia varios años unos 10 años en adelante y comenzar a estructurar un poco sus objetivos y sus planes ¿no? y entonces pues si este pico se va a hacer más grande o se está haciendo grande pues nosotros comenzamos a comprar quizás desde acá mayor cantidad de materia prima si es que conocemos el dato ¿no? pues puede que sí puede que no por eso creo que lo más efectivo allí sería tener un buen ahorro por parte de la organización y entonces por ejemplo las protestas sí eso también hizo que aumentaran los precios ¿qué pasa cuando los precios de los productos se quedan pegados después de una inflación? por ejemplo en Colombia el mercado familiar quedó por un precio muy elevado después de pandemia y ya que todo pasó los dueños de los supermercados se siguen aprovechando y no le bajan a los precios y entonces pues en esos casos hay un poco también como como del abuso por parte de esos productores creo que en parte creo que en parte es como la recuperación por parte de ellos ¿no? tuvieron un un mal periodo de tiempo de una demanda muy baja o a mitad de instalación de su instalación como tal productiva y entonces este puede ser por una parte que quieran recuperarse recuperar lo que no ganaron en ese tiempo pero por otro lado pues también puede ser como lo que están diciendo ustedes de ese abuso ¿qué pasa? en sí la inflación pues ha venido creciendo también y entonces los precios pues los vemos igualmente reflejados como un aumento si bajó o si bajaron los precios puede haber sido muy poquito en última se quedó se quedó ahí como en un promedio ¿no? son diferentes variables que pueden entrar allí como a justificar eso y siguen sin bajarle los precios sí lo que pasa es que de por sí una empresa el tema de la recuperación pues no es como algo inmediato ¿no? hay muchos proyectos que se perdieron hay muchas empresas que quebraron y muy pocas sobrevivieron y están muy endeudadas entonces también creo que puede ser un factor y lo otro lo que les digo es que la inflación pues está comenzando a aumentar porque la producción y la actividad económica también tienden como a crecer sí lo que pasa es que la inflación no o sea como tal no es creada por eso les digo es como la oferta y la demanda puede ser sí puede ser que hayan ciertas instancias que no favorezcan mucho como que exista una regulación allí o que baje un poco más es decir hay economías hay economías donde hay mayor estabilidad pero son economías más grandes que la nuestra nuestra estructura pues nos alcanza para para estar medianamente bien ¿sí? porque nosotros pues realmente deberíamos es crecer como economía más allá de preocuparnos por la inflación crecer a nivel empresarial crecer en innovación en desarrollo en ciencia ahí es donde la empresa tiene que buscar generar como algún tipo de inversión ¿cierto? o como de una ideación estratégica que sea interesante ¿sí? entonces todavía nos queda mucho mucho camino por recorrer entonces sí hay economías más fortalecidas y esto lo pueden manejar más fácil en nuestro caso pues como que hacemos lo mejor posible y bueno pues todo el tema político creo que creo que ustedes también ya lo conocen no no es como tan sencillo pero todo eso claro ¿sí? debe tener impacto sobre la misma economía ¿sí? pero bueno de por sí lo que marca este este factor este indicador son los precios del mercado ¿no? entonces del mercado de la papa de la parte de aseo entonces es en sí como esa canasta familiar de los servicios públicos en general desde ahí es que se toma el dato ¿cuánto está aumentando ese tipo de productos y servicios en el mercado? pues el DANE hace la medición y da el estadístico de cuánto está aumentando o si reduce bueno todo eso también lo tienen en cuenta a ver existe también una tasa de interés la tasa de interés de intermediación del banco también uno la revisa porque impacta por ejemplo a nivel de créditos principalmente en los créditos pues tiene como como ese impacto a menos de que se haya fijado como una cuota fija ¿no? y entonces acá hay un histórico de esa tasa de interés 2001 1150 se ha venido pues regulando 2010 3% 2016 recordemos que hubo pues la crisis a nivel de Europa entonces aumentó acá aquí en el 2022 75 2021 estuvo en su mínimo histórico de 1.25 ¿sí? y nuevamente la aumentó a 2 25 2.5 si no estoy mal para poder mitigar un poco también el crecimiento de la economía es que digamos que se busca un poco como el equilibrio ¿no? siempre hay puntos de equilibrio en cualquier mercado en cualquier economía bueno en sí la situación económica a nivel global pues no no es muy muy favorable pero digamos que el banco si mantuvo largo tiempo esas tasas a la baja pero ya a nivel nacional a nivel de Latinoamérica pues comenzaron los bancos centrales a aumentarlas nuevamente por la dinámica del mismo PIB ¿una entidad que sea beneficiada con este proceso la inflación? no no o sea es que la inflación de por sí no es que sea mala ¿un nivel muy alto de inflación? lo que hace es crear hiperinflación hagan de cuenta el país vecino de Venezuela que ellos con todos los salarios que pueda haber en la casa no pueden comprar los suministros básicos de su hogar y entonces el dinero se desvaloriza rápidamente ¿sí? porque son inflaciones altísimas ¿sí? esto aumenta muchísimo entonces no hablamos de un dígito o dos dígitos sino de aumentos de no sé de un millón por ciento de no de la tasa de interés sino de la inflación ahora puede ser que baje pero cuando bajan los precios mucho también es peligroso eso ha pasado cuando baja mucho la inflación el banco central en general se queda es decir la herramienta que ellos tienen las herramientas que ellos tienen de control de la economía como que dejan de servir y entonces una una inflación muy pegada al al cero por ciento también es peligrosa porque el dinero igualmente o sea se desinfla ¿sí? baja su valor y entonces pues no tiene como ese valor intrínseco que nosotros deseamos para poder comprar nuestros bienes y servicios pues también puede ser peligroso por eso es que se manejan como esos rangos entre el dos y el cuatro y entonces o sea no o sea por si la inflación no es que beneficia a nadie ¿no? pero sí puede haber a ver en pocas palabras como manipulación ¿no? o sea no manipulación de la inflación sino que me refiero de la propaganda política ¿sí? entonces usan el desconocimiento en general de la población para decir no es que nosotros no sé la inflación la vamos a pegar al cero por ciento ¿sí? entonces cualquier economista le dice no o sea eso no no es bueno pero ese político dice que sí y la gente le cree ¿sí? entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y de estrategias bueno ok bueno Jesús gracias listo a nivel político en sí pues los impuestos todo lo que tiene que ver con tratados de libre comercio nosotros pues tenemos tratado de libre comercio con varios países Estados Unidos México está la comunidad andina está a ver con Venezuela bueno Venezuela ya no está en Mercosur Mercosur sería otro tratado estaría con Cuba con la Unión Europea es hacer revisión de esos tratados de libre comercio cuáles podrían ser ventajas para nosotros hacer revisión a veces las leyes uno no las revisa bien y puede ser que desde ahí uno tenga un buen beneficio por ejemplo para los emprendimientos también para las leyes de emprendimiento es importante el emprendimiento joven y entonces viene por ejemplo allí la reducción en las cargas tributarias no es que no les vaya a cobrar sino que son incrementales entonces todo eso hay que revisarlo y hacer uso como esos derechos que uno tiene entonces es mirar donde está la oportunidad pero para eso hay que leer y hay que conocer de las políticas de la legislación de cómo es el poder y entonces pues no sé por cosas del destino yo coloqué mi empresa en un país comunista y me expropiaron la empresa entonces pues finalmente no hice nada porque pues no tuve ninguna ganancia y todo lo contrario perdí mi empresa entonces todo eso hay que mirarlo muy bien es como por dar un ejemplo allí pero pues creo que aplica mapa mundial de la corrupción ¿sí? entonces si ustedes se dan cuenta es un problema a nivel mundial ¿sí? y entonces claro ¿qué pasa? las instituciones las instituciones como tal están constituidas por personas ¿sí? personas seres humanos bueno en fin entonces existe como un poco esa degradación de los valores ¿sí? eso de los valores que que hoy en día pues como que a nadie le vienen y le va mire qué tan importante es cuando una persona que no es honesta llega al poder ¿cierto? y de los poderes que hay detrás de ese mismo poder de gobierno porque es que no únicamente es el que esté allí a la cabeza como presidente sino que hay grandes organizaciones también a nivel internacional entonces hay mucha corrupción el tema de por ejemplo para nosotros de narcotráfico de guerrillas o sea todo eso también genera corrupción porque fácilmente pues pagan conciencias en nuestro caso y a nivel internacional pues creo que nos les pasará similar ¿no? entonces hay mucha corrupción a nivel miren a nivel de Asia a nivel de África a nivel de Latinoamérica menos corruptos Dinamarca con 88 puntos eso es como una perspectiva de los expertos y de empresarios con la perspectiva que tienen los empresarios sobre la corrupción en cada país Nueva Zelanda está de segundo a nivel de Latinoamérica Uruguay 71 Chile Chile 67 nosotros con Chile tenemos como ciertas similitudes no sé si ustedes como que lo han percibido así deberíamos ser igual de competitivos o superiores a ellos pero nuestro bendito problema es este este tema de acá bueno pues todo eso hay que mirar las tendencias las tendencias sociales de las comunidades de las etnias de los afrodescendientes de los que son activistas y cuidan el medio ambiente y entonces pues yo creo un producto que es biodegradable nuestra empresa pues también tiene buena acogida de la responsabilidad social empresarial y lo promulgamos a través de las páginas web o sea es sencillo como hacer esa estructura que esa estructura social también está a nuestro favor hablamos de la movilidad de las clases de las relaciones interpersonales de una estructura social de cómo son esos segmentos de la población de la fuerza de trabajo de la educación y en sí pues como de las creencias de los valores de unas normas de las costumbres de las sociedades pues todo eso también nosotros podemos generar desde allí un análisis interesante de pronto mi interés es crear una fundación pero yo comienzo a mirar cuál es la población yo digo son madres cabeza de familia entre 20 y 35 años con estas condiciones pues ese es un factor también sociocultural de cuál es su nivel de estudio de cuáles son sus condiciones económicas de cuál es su pensar bueno todo eso yo debo tenerlo en cuenta a nivel tecnológico entonces a nivel tecnológico claro están los grandes avances como tal pero qué tan innovadores somos nosotros y entonces aquí en este listado en este ranking mundial de innovación 2020 estamos en el puesto 68 con 30.8 puntos Chile está acá está pues no de primeras pero sí en el puesto 54 a nivel Latinoamérica sí de primeras está México luego le sigue Costa Rica Brasil Uruguay Panamá Perú y Argentina y entonces pues es como creamos más investigación más desarrollo cómo hacemos provecho pues de los laboratorios de de conciencias de las instituciones de adquirir y transferir también ese conocimiento cómo lo hacemos en nuestra organización cómo se hace dentro del sector y cómo nosotros nos apoyamos en esto para que la organización pues también tenga esas dinámicas que son tan importantes de los recursos naturales miren aquí no más autosuficiencia petrolera para darles un ejemplo cómo es la demanda es una demanda creciente sí es una demanda que en sí es como constante o sea va creciendo pero en largo plazo pues termina siendo como una constante pero qué pasa con los recursos los recursos son escasos y son no renovables sí en su mayoría son no renovables y acá pues está también como esta proyección en millones de barriles entonces cómo va a ser esas reservas y cómo se ve como esta reducción entonces escasez de materias primas hay que mirarlo cuál es esa proyección que tenemos si hay sostenibilidad o no nuestro calentamiento global de los fenómenos del niño y la niña si mi producto no sé tiene que ver con el cultivo de las papas pero entonces las lluvias pues hacen que sane el cultivo o cuando hace mucho sol pues también se quema entonces todo eso hay que comenzarlo a analizar y a mirar cuáles son las proyecciones de las enfermedades entonces todo el tema de protocolos de bioseguridad pues va a cambiar o ha cambiado fuertemente en las organizaciones de cuáles son los planes de hacer seguimiento de las vacunas bueno todo eso hay que estructurarlo desde ahí de una sostenibilidad y de las catástrofes naturales frente al conocimiento del entorno de las relaciones o el micro entorno ya centrándonos en el micro entorno pues Porter generó aquí este concepto como tal como tal de las cinco fuerzas de porte desde ahí se determina como la tajada la parte de la torta que le toca a la organización pero tiene que hacer un análisis eso no es algo de la suerte no es algo del azar y depende de estas fuerzas que están aquí de las nuevas organizaciones participantes y en esto hay unas barreras de entrada dependiendo si yo quiero entrar por ejemplo al negocio de las peluquerías pues muy seguramente la barrera de entrada no es tan alta yo requiero un estudio técnico allí pero pues en sí no es una dificultad mayor pero si yo por ejemplo quiero una empresa como la de Tesla donde el componente tecnológico es muy alto que los autos son autos personalizados que son autosostenibles bueno entonces características pues son difíciles como tal de tener sin una fuerte inversión a nivel tecnológico entonces la barrera de entrada es alta o a nivel de un impuesto o a nivel legal o de una patente bueno todo eso hay que revisar de la negociación de los compradores si yo por ejemplo tengo una empresa de consultoría que es el servicio como tal y yo dije que mi segmento está en Bogotá pero es muy reducido porque me dediqué a una sola localidad y encontré que eran como 15 empresas ¿de qué va a depender el valor de mi servicio? pues va a depender de la negociación de mis mismos clientes porque ellos van a saber que tienen ese poder de negociación y simplemente van a pujar los precios a la baja de los proveedores yo tengo una empresa de textiles y entonces pues voy a importar una tela especial desde la India pero encontré solo un proveedor solo uno de esos proveedores hace como las importaciones a Colombia y finalmente pues eso me resultó costosísimo pues yo tengo que encontrar como otras opciones de proveedores o de una tela similar de igual calidad pero pues quizás no sea la misma y que me bajen esos costos entonces el poder de negociación de los proveedores o de pronto de un auto es un auto muy especial y la cojinería pues preciso yo según las características técnicas pues indiqué que hay un solo proveedor y entonces hay un poder de negociación y van a pujar los precios a la alza y los costos ¿no? de los productos sustitutos hay que mirar cuántos productos o qué tipos de productos sustitutos hay para el mío si mi producto es una bebida una bebida hagamos de cuenta un té un té de limón o de manzana bueno el que sea en el mercado de las bebidas encuentro muchos competidores y muchos productos sustitutos encuentro jugos encuentro otros tés o gaseosas o maltas o cervezas pero en sí son sustitutos desde el punto de vista de que calman la sed y si alguno de ellos comienza o en general comienzan a bajar sus precios pues es el perjudicado de hacer yo y no siempre se pueden bajar los precios porque depende de unos costos entonces todo eso hay que analizarlo cuando las nuevas organizaciones participantes presentan como una alta amenaza lo mismo la negociación de los compradores el poder de negociación de los proveedores y hay una alta amenaza de productos sustitutos pues eventualmente ese margen de utilidad se va a reducir y pasa también todo lo contrario aquí desde este análisis cuando yo lo hago pues a conciencia y determino si el nivel de riesgo de amenaza o poder de negociación es alto medio o bajo puedo hacer allí pues un análisis interesante de si ese negocio pues en sí es viable o no es viable y cuál va a ser la estrategia ah bueno listo bueno creo que no no alcanzamos como tal a hacer la herramienta pero pues la puedo mostrar aquí al menos y les puedo indicar cómo se hace bueno pues resulta que hay unas matrices a través de las cuales podemos hacer este tipo de análisis la primera es una herramienta PESTEL o PESTEL o PESTEL o PESTEL la pueden encontrar con cualquiera de estos nombres y son 100% de análisis externo aquí se determinó que era una empresa una microempresa de taller automotriz y entonces es como imaginarnos un poco el taller de bar del sector se determinaron las variables aquí se determinaron de una manera muy global pero ustedes lo pueden hacer con datos precisos con nombres con análisis políticos un poco más a profundidad con tratados de libre comercio en específico y usted indaga y determina si le sirve o no y por qué por ejemplo aquí ideología política y entonces se dijo que era bajo positivo de pactos externos con Brasil un impacto alto negativo y entonces aquí la razón era por ejemplo por las piezas por las piezas que se pueden importar más económicas y entonces es como la competencia también con el taller de la alta inflación es alto negativo entonces siempre se clasifica entre positivo y negativo y si es alto o es bajo de por ejemplo la pandemia a nivel social y entonces el impacto es alto entonces por eso se pone a este lado pero este ah bueno aquí creo que tendría que ser negativo de sector geográfico de hurtos a vehículos tiene un impacto alto negativo de crecimiento en alianzas estratégicas de una disposición de residuos a nivel ecológico la reutilización de unos envases de la regulación de residuos en aceites entonces es positivo pero es bajo entonces todo eso hay que comenzarlo a clasificar de la disposición de los residuos alto positivo entonces todo eso genera ingresos a esta empresa de allí seguiría el DOFA el DOFA determina debilidades fortalezas oportunidades y amenazas las oportunidades y las amenazas se sacan del pestel donde están las oportunidades las oportunidades son de carácter positivo y las amenazas son de carácter negativo las que marcamos positivo se enlistan aquí y las de carácter negativo se enlistan ya las debilidades y las fortalezas depende de la organización por ejemplo debilidades falta de organización administrativa de una sistematización de mercancía de exceso de trabajo del propietario y en fortalezas que hay un horario extenso la atención es personalizada tiene experiencias de propietario y hay un acompañamiento por parte de la familia en lo laboral cuando ya se tiene este DOFA se comienza con la matriz MEFI EFI de matriz de evaluación de factores internos entonces EFI porque son internos se coloca el listado de las fortalezas que estaba en el DOFA el listado de las debilidades en total las fortalezas y debilidades las variables tienen que sumar el 100% pero yo las divido divido los porcentajes aquí están decimales pero en sí son porcentajes y me suman al final 1 o el 100% yo la reparto según según la importancia entonces ¿cuáles son más importantes? pues van a tener más peso ¿sí? ¿cuáles son más significativos para usted como organización? tienen más peso luego se califica esa calificación es por método la misma metodología nos dice cuando hay una fortaleza menor es 3 y cuando hay una fortaleza mayor es 4 por eso aquí encontramos calificaciones de 4 y de 3 en las debilidades una debilidad menor es de 2 y una debilidad mayor es de 1 y entonces aquí también encontramos esas ponderaciones listo y entonces acá se pondera ponderar es multiplicar el peso que le dé a esa variable por su calificación y acá me da 0,8 eso se hace con fortalezas y también se hace con debilidades entonces hay que multiplicar debilidades el valor de debilidad por su calificación ahí está al final cuando yo sume estas ponderaciones me va a dar un dato aquí suma 2,72 cuando es superior a 2,5 se dice que los procesos de la organización son eficientes si es inferior a 2,5 no serían procesos los procesos internos pues no serían eficientes esa es una matriz la otra se llama matriz MF F de matriz de evaluación de factores externos como lo dice el nombre al ser externo yo identifico acá las oportunidades y las amenazas recordemos que debilidades y fortalezas son internas oportunidades de amenazas vienen del entorno y son externas coloco aquí mi listado de oportunidades y coloco el listado de amenazas en cuanto a los valores igualmente que la anterior matriz pues yo coloco cuál tiene mayor peso cuál es más relevante para nosotros y tendría que sumar el ciento por ciento aquí aquí estas suman cero treinta y seis en oportunidades amenaza cero sesenta y cuatro y el total es uno o el ciento por ciento se califica también se califica según el método dice que una amenaza mayor se califica con uno una amenaza menor con dos una oportunidad menor con tres y una oportunidad mayor con cuatro y eso fue lo que se hizo acá se hizo la revisión y se calificó entonces se calificó por ejemplo a ver esas son oportunidades aquí en este caso el cambio del dólar una disminución es decir es más barato comprar el dólar eso es bueno y se detectó como una oportunidad mayor vamos a hacer importación de unas piezas especiales para los autos es una oportunidad mayor aquí en las amenazas una amenaza inminente es la alta de inflación entonces si la inflación está alta es una amenaza pero es una amenaza a ver ah bueno aquí se determinó que era menor menor mayor y menor listo aquí era como tal una oportunidad una amenaza menor una amenaza menor listo ahí se hace el promedio y al sumar estas ponderaciones va 2,28 como es inferior a 2,5 el grado de competitividad del sector pues no es tan bueno si fuera superior a 2,5 hay un grado de competitividad de ese sector bueno entonces profe que pena esa calificación de los valores va de 0 a 0,99 esto sí de 0 a 0,99 digamos que lo importante es que sumen en este caso tanto oportunidades como amenazas sumen 1 o sumen 100% esto tú lo repartes hay que uno comenzar a pensar en qué es más importante y en qué podría tener más impacto por eso es que hay unos que por ejemplo esta de la pandemia tiene 0,1 de ahí le seguiría el cambio del dólar la derogación de normas la ideología política pero al final lo que sí tiene que pasar es que estos valores de amenazas y oportunidades sumen 1 o si lo quieren ver en porcentaje también sí digamos que la forma correcta de ponerse es en decimales pero podemos verlo como en un porcentaje entonces este es el 10 este es el 8 este es un 5 las oportunidades aquí me suman 36% no importa donde esté el mayor peso sino oportunidades de amenazas eso ya depende como como del análisis donde está ese grave importancia en qué variable 64% acá en estas amenazas y en total sería el 100% profe o sea que en decimal 1 sería 100% ¿cierto? correcto sí sí 1 sería el 100% 0,1 es 10% 10% ajá cuando usted multiplica el decimal por 100 eso le da en porcentaje entonces 0,1% es 10 pero es 10 es un 10% y ya acá estas ponderaciones esta calificación ya es por el método entonces de las amenazas dependiendo si es una amenaza grande para su organización se coloca un 1 si es una amenaza menor se coloca un 2 en las oportunidades menores se coloca 3 y en las oportunidades mayores se coloca un 4 multiplican entonces multiplican por calificación así para todas las variables y al final suman entonces acá nos dio el 2,28 y el referente es 2,5 como está por debajo no hay muy buena competitividad en el sector automotriz si entonces no no hay un buen desempeño dentro de ese sector según este análisis externo que realizamos y a nivel interno si esta organización tiene como esa tendencia a tener eficiencia en los procesos a pesar de que no tiene un conocimiento amplio contable o de una sistematización en si la organización funciona bien o sea con lo poco que tiene está funcionando bien entonces hay procesos internos que en su mayoría son eficientes y eso se ve acá reflejado bueno preguntas preguntas profe consultica o sea la calificación externa sería como como el tema en cuanto a la competitividad en el sector o o eso o no entiendo como para masificar el negocio no sé esa calificación sería como para qué puede ser puede ser puede ser primero cuando yo quiero crear mi negocio entonces qué tan bueno está ese sector entonces está teniendo un buen rendimiento o no tan bueno o lo que dice también si yo quiero generar una expansión de negocio es el momento para el sector o no lo es entonces en sí la ponderación yo hago primero este análisis cualitativo pero además de eso tengo un respaldo a nivel cuantitativo y me lo da en total el 2,28 está siendo competitivo el sector entonces a nivel interno pueden estar bien las cosas pero a nivel externo pues quizás no no hay una buena perspectiva o sea no es un sector que está en crecimiento por decirlo así pues no sé es lo que entiendo o sea o es un crecimiento hay ciertas variables que hacen que ese sector no es no sea lo suficientemente competitivo o o atractivo como para una inversión o para una expansión ah ya 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 si ya lo entendí no es como por decir algo como hacer una una inversión grande pues como como en cadena pues por decirlo así no está no está para eso en el caso de que la que tenga una calificación muy bajita claro ese análisis que yo hice de mi entorno dice que la economía de pronto no está funcionando bien que la inseguridad aumentó entonces están robando muchos vehículos en el sector donde yo tenía pensado poner ese negocio hubo cuarentena bueno o sea sí en sí la situación externa no hace que ese sector tenga un buen posicionamiento ya ah listo ah gracias es más por ese sentido sí señor bueno aquí ya para concluir ese diagnóstico externo nos permite tener un conocimiento del contexto de la organización debemos tener en cuenta el macro y el micro entorno los mercados la competencia y ese contexto porque desde ahí nosotros también debemos brindar digamos que esa rentabilidad o eso que está esperando el stakeholder de nosotros sí entonces puede ser rentabilidad o en el caso del cliente calidad todo eso tiene afectación sobre el stakeholder debe permitir que surjan las condiciones para poner en marcha la estrategia organizacional entonces eso nos va a ayudar quizás a mejorar nuestras estrategias de tomar mejor provecho de una oportunidad toda esa dinámica que nosotros podamos entender puede crear pues el éxito también empresarial desde allí nosotros también adecuamos esas demandas a los socios internos y externos el conocimiento de esa realidad externa es una condición para el trabajo de la estrategia entonces cómo usted trabaja con una estrategia porque usted conoce qué es lo que está pasando a nivel de todas esas variables que hemos revisado y eventualmente usted cómo puede jugar sus cartas sus recursos su presupuesto su organización cómo la puede llevar en medio de ese mismo análisis que hizo en las variables entonces todo eso hay que tenerlo allí de frente como análisis ¿listo?